Primero que nada, íbamos ganando 2 ceros tranquilos. Pero renegamos del balón, nos metimos a defender, creímos que ya estaba, que era solo defender y no nos dio. Sí nos quedamos tristes porque no conseguimos los 3 puntos que teníamos en cierto momento, pero lo peor que nos puede pasar es salir como entramos, con un punto. Yo soy defensa y mi trabajo es mantener el cero en el arco. Nos hicieron 2 goles y si hubiésemos mantenido el cero hubiésemos ganado, porque ya habíamos conseguido 2. Así que nada, trabajar y trabajar que es lo que toca. Fijate o te vas a fijar, pero sinceramente nosotros tenemos que hacer lo nuestro, porque si miramos mucho lo de al lado y no hacemos nada nosotros, difícil que sacamos de abajo. Así que lo que te digo es que nosotros vamos a limitarnos a lo nuestro, a tratar de sumar de 3 en 3 y nada más. No, pánico no, sinceramente. Cuando vas ganando 2 a 0 y se te vienen, se te vienen, se te vienen, se te vienen, cualquier detalle de un balón que pierdas, de una jugada mal, te empieza a meter en el arco y ellos se vinieron con todo, es la verdad. Y consiguieron convertirnos en los 2 goles porque nosotros estábamos ahí atrás tratando de defender. Sinceramente, pánico no porque hasta hace poco no le ganábamos a nadie y ahora de la nada ganamos un par de partidos seguidos y fue gracias al trabajo y a creer en lo que nosotros tenemos que hacer. No, sinceramente, nosotros marcamos las faltas laterales en zona y aguantamos hasta el último minuto para no meternos y no habilitarlos, pero la verdad que nos quedamos dormidos y sinceramente hay que decirlo. No entramos, nos clavaron y chau. Beneficiados sí porque estoy jugando, estoy sumando minutos, pero titular, titular indiscutible. Yo creo que ninguno porque lo que tiene este equipo es que entre el que entre, da el 100%, ya sea por sanción, porque el entrenador lo decida o por lo que fuese. Y bueno, yo trato de devolverle la confianza que me está depositando y dejar la vida en el campo. Mi vida gira en torno al día del partido. Si yo juego lunes, juego sábado, juego domingo, yo preparo la semana para eso, no hago otra cosa. O sea, descanso, nos toca descansar el martes y a partir de ahí no tenemos domingo, no tenemos feriado, no tenemos nada. Nosotros vamos a entrenar y volvemos. Nos da igual sea día de semana o sea fin de semana. ¡Gracias!